La perdí de vista a principios del verano Se llevó el bolso de mano y no dejó ninguna pista Me quedé mirando al techo, con la procesión por dentro Y un remolino en el centro, matemático del pecho El tiempo se resbala gota a gota por mi frente Estoy solo de repente y esta soledad es mala En el sofá conversando con las plantas en un nudo en la garganta Sé que ya no volverán Sueño con un otoño de besos y rosas Con la silueta de las ramas desnudas Con rubias morenas y pelirrojas Sueño con un amor que me sacuda Si julio es pedregoso, agosto es un desierto Muchas noches me despierto, empapado y tembloroso Que caiga una tormenta, que borre todas sus huellas Cien mil rayos y centellas Hasta perder la cuenta El tiempo se resbala gota a gota por mi frente Estoy solo de repente y esta soledad es mala En el sofá conversando con las plantas Tengo un nudo en la garganta Sé que ya no volverán Sueño con un otoño de besos y rosas Con la silueta de las ramas desnudas Con rubias morenas y pelirrojas Sueño con un amor que me sacuda 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 Sueño con un amor que me sacuda